No, el debate este de los personeros del gobierno interino con Maduro es una parodia de mal gusto. ¿Qué puede ser de interés en ese debate? ¿Qué puede decir Guaidó que tenga alguna validez? ¿Qué puede decir Maduro que tenga algo de sensatez o de cindereces? Es un par de piratas charlatanes de la política que conducen unas hordas de malandros, de vieja estofa como los de Maduro, que ya tienen 20 años saqueando aquello, y estos malandrines de la MUT que se hicieron riquitos con centenares de millones de dólares que eran de ayuda humanitaria y no llegó un solo dólar a los venezolanos privados de lo esencial. Entonces estamos hablando, chicos, de unos piratas de la sabana, de unos improvisados dirigentes políticos que felizmente están cayendo juntos. Puede que no sea esta semana o la que viene o el mes que viene, pero es una casta política que será despreciable de gobierno y de oposición. Y como tal hay que denunciarla porque sencillamente no hay manera de creer que esta gente pueda ser parte de la reconstrucción de la república. No hay manera. Venezuela tiene mucha gente, solo que están ninguneados, escondidos, no escondidos, pero sí apartados del imaginario público o de la presencia pública porque no los toman en cuenta para nada. Y los que rutilan son los que pagan, los que pagan esos cuatro canalitos piratas de la oposición en las redes, y el Twitter pago y el Facebook pago y estimulado por muchos dólares, etcétera. Bien, la credibilidad de esa gente, ¿cuál es? Cero. Es credibilidad cero. Y como tal nosotros debemos seguir confiando en que el despertar de Venezuela, en cualquier etapa próxima, futura, deberá contar con una nueva clase política. Una nueva clase política que nosotros vamos a compartir con los que tengan a bien pensar las cosas en términos de libertades a conquistar, de economía sólida, de propiedad privada y libre comercio, a lo gran y de estado mínimo. Uno, porque una de las grandes estafas que hay en Venezuela es un mamotreto de estado inservible que nos cuesta carísimo y que solo sirve para robar y para hegemonizar la vida social. Y sencillamente que si se acaba ese estado, ganamos, no perdemos nada. El estado tiene que ser drásticamente reducido a, qué sé yo, a manejar los asuntos de justicia, la seguridad y la salud y la educación y punto. Y todo lo demás queda en una sociedad libre de oferta y demanda de bienes, en una economía libre y con ciudadanos que en realidad tengan las libertades básicas para moverse, para salir y entrar a su país, para mover divisas, para mover unas monedas confiables. En definitiva, queremos otra etapa del país. Y en esa etapa no van a estar estos personajillos de cuarta categoría, ya pestilentes, como los del gobierno este de Guaidó y este mamotreto de piratas de Maduro y su combo allí. Pero hay que esperar un poquito. Definitivamente los procesos históricos no son como los de nuestra vida, que pasan tan rápido. Los procesos históricos tardan y son lentos por definición. Y ojalá tengamos los tiempos para ver las buenas nuevas que vendan en el futuro.